Estamos iniciando, si no, basta, pues. Me quiero tener ahí, ya les... ¿Ya lo ven? Buenas tardes, regidora, en el convenio de regidores, síndico, integrante de esta comisión de transparencia, reducción de puertas, de administración, transparencia, reducción de puertas y combate a la política. Gracias por ascender a la administración de la vigésima cuarta sesión ordinaria de esta comisión en esta sala de prensa del gobierno municipal. Don Ola, el día 25 de septiembre de 2013, damos inicio formal a la sesión y para desarrollar el primer punto, le pido al secretario nombre de lista de asistencia. Lista de asistencia. Síndico Nicolás Mandela. Presente. Regidor e integrante de Manuel Estela Arizmendi Fongona. Presente. Regidor e integrante de José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidor e integrante de Eurique Isela Murillo Martínez. Presente. Regidor Presidente, Juan Pablo Villarreal Salazar. Presente. Presidente de informo que se encuentran presentes la mayoría de los regidores integrantes de esta comisión. En consecuencia, en conjunto de los impuestos del artículo 60 del reglamento para el sesionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tolorá, Jalisco, se declara la existencia de Código Legal para sesionar, siendo las 13 horas con 12 minutos del día 25 de septiembre de 2023. Agradeciendo de antemano su asistencia. Continúe con el orden del día, por favor, secretario. Como lo señala el Presidente, pasando al segundo punto del orden del día, que es lector y en su caso aprobación del orden del día, doy lectura de la siguiente manera. Lista de asistencia, verificación y declaración del cómulo legal, lector y en su caso aprobación del orden del día, lector y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior, informe de correspondencia y puntos recibidos, asuntos varios, que los solicita para la última sesión de esta comisión. Se somete a su consideración a la aprobación del orden del día y en votación económica, les pregunto a los que estén por la afirmativa, sirvanse a manifestar y levantándolo más. Se aprueba por mayoría del orden del día. Tercer punto, la doble del día, lector y en su caso aprobación del acta de la vigésima cuarta sesión ordinaria de fecha 18 de agosto del 2013. En virtud de que, no más tengo una duda, es tercera, se aprueba el acta de la vigésima tercera sesión ordinaria de fecha 18 de agosto del día. La corrección, que es la acta de la vigésima tercera sesión ordinaria de fecha 18 de agosto del día. En virtud de que el acta de mención fue previamente circulada de manera digital, se pone a su consideración en votación económica en un solo acto, omita la lectura y se apruebe el contenido en lo general y en lo particular. Por lo que estén por la afirmativa, sirvanse a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por mayoría. Es que no es la pregunta de novedades. Continúen, por qué sabe. Nos haremos al punto número cuatro de horas del día, que es correspondencia y turnos recibidos. Se informa a los secretarios de esta comisión que no se ha recibido hasta esta fecha ningún turno. Continúen. Y el punto de horas del día correspondiente a sus usuarios. Pregunto a los secretarios de esta comisión, si hay algún asunto valioso que tratar. Únicamente, pero es mejor para felicitarle por el gran trabajo que he realizado dentro de esta comisión como presidente. Por supuesto, cada uno de los integrantes. Y pues mi total asunto, apoyo de respaldo para seguir trabajando en el fin de la transparencia, el combate a la corrupción en este mes. Miren, por supuesto. Algunos de los instrumentos, inclusive, que se han aprobado son novedosos y que a lo mejor ni siquiera los vamos a explotar como se debe en esta administración. Pero sí van a quedar como figuras importantes, como es la glosa del informe, como es el camino abierto, como es el sistema municipal anticorrupción y otros temas que se han incluido en el tema de la transparencia. Y creo que era importante hacer un informe a dos años de la inmisión de esta administración. No, 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 no. 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 Te felicito porque el trabajo que ha realizado en la cabeza de esta comisión, que es fundamental para la opinión social, con los habitantes de tonalá, porque tiene que ver mucho en la transparencia y garantización de todos los gobiernos, de todos los niveles, y satisfecho de formar parte de esta comisión de punta de esa, porque ha sido muy productiva. Hemos insistido en precedentes, aún, y lo que atrevo a decirlo, aún con ciertas resistencias, pero al final del día es importante que todos intentamos que la función pública debe ser de manera mucho, muy transparente de rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque la función que realizamos es encomendada producto de un proceso electoral donde la sociedad vota y apoya a quienes lo representamos en máximo orden del gobierno, que es el ayuntamiento en pleno, y queremos ser congruentes, ser conscientes, y sobre todo, citar este precedente. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, todos los gobiernos deben ser, insisto, demasiado, demasiado transparentes. Y sobre todo en el tema de los recursos públicos, cómo se gasta el dinero del pueblo, cómo y de qué manera debe ser dirigido, de tal manera que atienda los temas sociales que le cortan a la gente. Más que otras cosas, quiere saber cómo y de qué manera se gasta de manera correcta para solucionar problemas que atañen a la comunidad. Algo que siempre le he apuesto y que reconozco en mayor medida es la oportunidad de que los ciudadanos participen en la toma de decisiones que hacemos nosotros como gobierno. Entonces, también en esa parte, regidor, el buscar que los comités ciudadanos que deban de tener representación en los temas de transparencia, se ha dado esta apertura, pues bueno, es de, ya le vamos a decir, apostémosle, efectivamente, a la gobernanza, a que los ciudadanos tomen decisiones de la mano de los que somos subrepresentados de su gobierno. Entonces, y que aparte sea vigilante, ¿verdad? Mira cómo lo siento nuevamente. Gracias, gracias. ¿Parte yo? Yo no te lo voy a decir tan diplomáticamente, porque no es mucho mi estilo, pero felicitarte además de a ti a todo el profundo, por supuesto, porque es muy concluente con tu trabajo. En mi persona he encontrado, en lo personal he encontrado hasta, no nada más temas de la comisión, puedo acercarme a tu oficina, con tu equipo y contigo hasta para dialogar otros temas, para consultarte por la experiencia que tienes, entonces, pues es una felicitación extendida a todos los que integran tu equipo. Y también reconocerte, y te lo decía de frente, que te deshago todo el éxito y te aplaudí a los que ya tienes o a los que vengan, serlo reconocente, el que en ti hemos encontrado una persona profesional y que puedes trabajar de una manera sin tintes, sin colores, es el compromiso como institucional, ¿no? Insisto, y sobre todo con un interés genuino y que viene a sumar hasta lo que uno propone. Entonces, reconocerte y agradecerte. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. La verdad es que ha sido un trabajo colectivo, pues ha sido un trabajo, un esfuerzo, y es una parte en la que, en esta responsabilidad, cuando menos yo me puse como meta el que fuera un trabajo institucional. No tengo la prisa y créanme que comprendo a todos los compañeros, me decían que si el informe ahora que está de moda era un especie de debate de este destape. También dígalo, también dígalo. No, creo que quienes estuvieron presentes se dieron cuenta que es un tema meramente institucional, porque además también estamos en esa etapa de nuestra vida donde ya no hay tanta prisa por buscar el siguiente cargo, no porque no me guste, me gusta la política y es más, yo reconozco y apoyo a quienes traen aspiraciones o algo, pero también es una parte donde yo dije, bueno, pues hay que dejar algo por tonalá. Y creo que ese fue también un tema que lo dije en la mañana, el legado de lo que reconozco está haciendo la administración, de que cuando nos vayamos de esta administración, digamos, pues logramos hacer esto, esto y esto, que eran cosas que no existían en tonalá, y que cuando menos nuestro paso por el ayuntamiento no fue nada más de embalde, no, que fue, nos fuimos grises o en vacío como muchos políticos que pasan por los cargos políticos y dejan, pues ahora sí que una estela de nada, pues no, porque no proponen nunca nada positivo, y sí tiene que ver con lo que dice la legisladora Vera, pues que es un tema de quitarte las camisetas de Sergi por todo, y la verdad es que hemos aprobado muchas cosas, no nomás en mi comisión, creo que en todas las comisiones hemos sacado muchísimos temas, yo no sé si pudiéramos medir la productividad como comisiones, como ayuntamiento, como cabildo, pero creo que ha sido un buen ejercicio de que no se han detenido las cosas, no ha habido grillas internas, no ha habido grillas externas, y que podemos poder avanzar en muchos temas, que yo creo que ni siquiera nos damos cuenta de lo útil que van a ser, yo veo, y con quien más lo he visto es con la legisladora Marta, cuando se convoca a los directores de las áreas, como vienen los que quieren, cuando quieren, y forman de la manera que quieren, y creo que el tener herramientas a ratito, a lo mejor no nos damos cuenta, que a ratito vamos a ver exigirles cuentas de manera distinta a nuestros funcionarios públicos, y luego van a decir, oye, pues ¿dónde se aprobó eso? No, pues lo aprobamos en la administración pasada, y ahora tienen que venir, y tienen que ser obligatorios, y tienen que ser en un formato o algo, y no que vengan los directores o los jefes de área, y nos informen lo que quieren, nos den información que quieren, o casi quieran venir a ir, a darnos de la mirada, pues a los regidores, cuando, creo que hay instrumentos que vamos a dejar ahí, que a ratito se van a dar cuenta, los mismos directores de esta prisión o de las que vengan, que tenemos ya instrumentos para traerlos, sentarlos en la mesa, y que nos informen como debe de ser, y lo decíamos en la reunión pasada, o sea, ¿cómo es posible que haya información que se pide desde el principio de la administración, y a estas alturas todavía no tengamos información? Entonces, vamos avanzando en el tema de la reglamentación, yo sé que en el futuro vamos a aplicarlo, vamos a ponerlo en práctica, y nos vamos a dar cuenta de la verdadera utilidad de estas reformas que estamos haciendo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Adelante. No existiendo más asuntos varios, pasaremos al punto número 6, que es la clausura y cita para la próxima sesión de esta comisión. Para dar cumplimiento al séptimo y último punto establecido en el día, se deja abierta la citación, misma que será de acuerdo a la reglamentación vigente. Con lo anterior, damos por capturar la perfecta sesión ordinaria de la comisión, enciendo las 13 horas con 23 minutos del día 25 de septiembre de 2023, agradeciendo desde mano su parte. Muchas gracias.